¿Cómo se desarrolla el artista electrónico y digital? ¿Cómo se desarrolla el artista electrónico y digital? ¿Cómo se desarrolla el artista electrónico y digital? Lo que he ayudado es en la mediación cultural, digamos, en la relación con los artistas que podrían participar, entender cómo un proyecto se adapta a un espacio, o cómo nosotros como artistas cuando vamos a exponer, cuáles son las consideraciones que tomamos, como el tamaño del espacio, la luz, que sean recursos técnicos o no, entonces un poco entender esas necesidades técnicas y la relación con artistas que podrían trabajar en un espacio como el que ella propone. Sí, sí, sí. Bueno, una de las quedadas que hicimos o reuniones que hicimos vital para desarrollar el proyecto fue ir a conocer el Struck, en donde se genera este proyecto que se llama el Hack and Art Day, mediado por el Media Struck, en donde se invita a diferentes artistas que están trabajando sus proyectos, pero que están en proceso, a exhibirlo, que es un primer acercamiento a cómo se monta un proyecto y cómo reacciona con la gente. Entonces me pareció, junto con Lina y Nuria, que sería una buena conexión para pensar ahí, tal vez, o conocer artistas, o quizá que fuera un espacio para montar este espacio ahí. Entonces invité a Cristina a conocer el lugar, a conocer a Lina, a conocer a Nuria, a conocer los espacios, a conocer los artistas que estaban ahí. Entonces fue como un buen acercamiento que después derivó en el proyecto que estamos haciendo y que se va a hacer ahí. El punto en el que está el proyecto. Bueno, empecé a hacer como un poco la conexión con Cristina y estos artistas y posibilidades de espacios para montar el proyecto. Al final entré con el proyecto como colaboradora también. Y el punto en el que estamos es, empezamos haciendo mucha investigación y ahora estamos como acotando, ¿no? Empezamos como investigar, investigar, en dónde podría ser, si podría ser una convocatoria o no, que también esto ha servido para mí como primer experimento, primer acercamiento hacia un comisariado, ¿no? Que me interesa también como parte del proyecto de mi profesión. Entonces ahora el punto en el que estamos es acotar y ver, ok, con los recursos que hay, qué se puede hacer, bajar un poco a la tierra lo que tenemos y asegurarnos de que funcione, ¿no? Eso es un poco en lo que está y ya tenemos a los artistas que pueden participar, el espacio. Ya también estamos cuadrando los recursos técnicos, estamos pensando en difusión y en posibilidades también a futuro de replicar este proyecto, quizá pensando en otro tipo de subvenciones o becas o financiamientos culturales.